Oye, esto es lo último que vas a recibir de mi, después con tu vida puedo seguir No vuelvo a confiar en tu amor, porque solo me jodió Me lastimo la neta yo si te lo digo, no se como te explico Que por dentro estoy maldito porque te lo digo a diario cuando tu te partiste de aquí Cada que solamente sonaba el beat, solamente escribo las canciones Para recordarte ya no tengo nada en la cabeza, solo me humillaste, me humillaste Frente a la gente decías que me amabas, no era cierto, puras mentiras, la neta me dañabas Como te digo que a mi me dejaste muerto, en este mundo de mierda solamente sufriendo La neta no se lo que digo, solamente me maldigo por estar siempre contigo A veces quisiera regresar el tiempo al pasado, decirte varias cosas que la neta no te amo Pero no, el cora no quiere dejarme porque tu fuiste la personita que logró enamorarme No vuelvo a confiar en tu amor, porque solo me jodió No vuelvo a confiar en tu amor, porque solo me jodió No eres como tuya, no valen nada a la mierda tus palabras Comprendo que la culpa yo la tengo por confiar en personas que no debo Ahora solo con esta tristeza me entretengo A la mierda las palabras que me decías que en buenas y malas Conmigo estarías como olvidar cuando me dijiste que siempre me amaría Solo fue una de tus putas mentiras, a la mierda tu y el amor y tus putas tonterías Ya no seré yo el que le de alegrías a tus días Me despido, ya no molestes más, te lo pido Sé que me olvidaré de ti Perdóname, pero yo confié en ti Pero solo me mentí, sabes Me despido, haz como que nunca te conocí No vuelvo a confiar en tu amor, porque solo me jodió No vuelvo a confiar en tu amor, porque solo me jodió Oye, pues esto es todo Yo creo que es mejor estar solo Oye Doble A, N, C, N, P, Flow, M15, PM, Estudios de la Z